Hola amigos, hoy vamos a jugar Cuphead, es un juego que a mi me gusta mucho Está difícil, pero es muy entretenido Ya había subido uno, donde no tenía voz Hoy aparte de tener voz, pues también me están viendo Entonces es la primera vez que voy a subir un video en el que me veo Entonces pues vamos a jugar Bueno, ya estamos viendo la introducción al juego Vamos a elegir al jugador, es Cuphead Y vamos a iniciar con este nivel que es problemas en las copas Muy bien Tengo equipados dos tiros, el azul que es el normal Que se va de forma recta y es fuerte Y el verde que podemos ver que persigue También tengo equipado un poder en el que si apretas X Haces un movimiento que se llama curvo y desapareces Mientras desapareces no te pueden pegar Ahora estamos adentro de un árbol Hay pájaros carpinteros, hay abejas, ya me pegaron Me queda una vida nada más Hay que tener cuidado Y unos troncos que disparan, más abejas Hay que subir, hay que subir Más abejas, más troncos Muy bien, vamos para arriba Hay que acabar con esos troncos Muy bien, las abejas también Pensé que me habían dado Soltamos, soltamos Y muy bien, otra abeja Ahí nos caímos Vamos para arriba Por ahí, de barro de una abeja Muy bien Más troncos Saltamos Y muy bien, una abeja Uy, aquí hay unos mosquitos Que detienen las hojas Pero que no sepas a lo rápido Porque si no les dispara Se cae la hoja y nos pegan a nosotros Y vamos a llegar Casi al final de este nivel Aquí, ya nos salió el jefe Que es un mosco gigante Hay que tener cuidado Porque a donde dispara Le pega a las hojas A los mosquitos le tiran las hojas Muy bien, ya lo vencino Y que viene ahora Un salto largo Ahí vamos a ocupar ese poder Ahí vamos Muy bien, muy bien Terminamos el primer nivel Ahora vamos a otro nivel Que es el de Furia floral Vamos para allá Hay que tener cuidado Con esta flor Porque Ahí nos trata de pegar Ahí están lanzando semillas Que ahorita que salen Son unas flores que nos persiguen Plantas O plantas carnívoras Y ahí sí es mejor ocupar El poder que sigue Al que va recto Que es más difícil pegar Ahí está Muy bien Se puede identificar A donde nos va a pegar Otra vez más semillas Y más plantitas Hay que pegarles Ay, ya no Ay, con su raíz Hay que tener cuidado Porque a donde Donde sujeta La plataforma en la que estamos Es donde sale la raíz Y obviamente Un poder Otro poder Y yo creo que ya Ya no falta mucho Para que Lo lanzamos Ay, ay, ay Nos queda una vida Listo Muy bien Pues hoy logramos pasar Dos niveles De este juego Yo los invito a que Lo tratan de jugar Es muy divertido Muy complicado Es un gran reto Pero vale mucho la pena Muchas gracias por ver este video Suscríbanse Denle like Compartan los videos Ayúden a que este canal crezca Y nos vemos ahí en la próxima Adiós 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 Adiós